Que se me vea bien la cara, que no tenga los dientes manchados, fundamental, este no falla. Hay que hacerlo, ¿viste? No se ve muy lindo, muy estético, pero hay que hacerlo, porque después todo el video con los dientes manchados no da amarto. Vamos a subirnos un poquitico y arrancamos, amores. ¡Qué emoción! Ni una historia más. La evolución de las historias de Instagram. Capítulo 4. Sagitario Independiente. ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? Un aplauso, por favor. Es la primera vez que estoy sola, así que acompáñenme desde sus casas aplaudiendo. Es bastante extraño estar acá sola, sin invitados, pero es parte de lo que va a ser Ni Una Historia Más. Por eso es que quería romper como el hielo y sacarlos un poquito de la cotidianidad, digamos, para que no se acostumbraran a que siempre hubiese acá un invitado. Y precisamente el capítulo de hoy habla un poquito de eso, de cuán independiente soy. A ver, empecemos por el inicio. Cuando a mí se me ocurrió toda esta idea de volver a YouTube, de tener mi propio show, ponele para no decirle podcast, podcast, porque me cuesta decirle podcast a Ni Una Historia Más. No porque tenga conflicto con que sea un podcast, sino porque me generaba un poquito de conflicto hacer otro podcast. Que esto fuese un podcast más. No sé, es como que vieron que hoy en día todo el mundo tiene un podcast. Bueno. Y digamos que Sagitario no es solamente muy independiente. Yo soy Sagitario, ¿no? Mucho gusto, cumplo el 2 de diciembre. Soy muy fan de mis signos. Si no, pregúntenselo a toda mi joyería. Tengo un collarcito acá de Sagitario que me regaló mi hermana que lo amo y me representa. Y bueno, soy Sagitariana y me siento muy Sagitariana además. Entonces, bueno, ya sabemos que Sagitario no es solamente muy independiente, pero también es bastante como rebelde y contra. Entonces, no me gusta hacer lo que hace todo el mundo. Entonces, cuando empecé con este proyecto, es verdad que yo le llamaba podcast y decía quiero arrancar mi podcast y me compré mi micrófono pensando en que esto iba a ser un podcast. Y después con el tiempo fui cambiando un poquito de opinión, al menos en cuanto a cómo quería llamar este espacio o a este espacio. Y llegué a la conclusión de que lo quería llamar simplemente mi show personal. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser como los podcasts que vos ves diariamente en YouTube o que podés escuchar en diferentes plataformas? Que ahora como que medio me estoy familiarizando un poco más también. Porque si bien a mí esto siempre me ha encantado, no soy tan consumidora. Pero eso es un tema mío también, porque tampoco soy tan consumidora de series, ponele, y yo soy actriz. O sea, la contradicción máxima. Tampoco soy de leer, pero soy muy de escribir y hablar y expresar. Bueno, en fin. Entonces, nada, la verdad es que cuando me surgió toda esta idea, la fui craneando por muchos meses. Eso es todo lo que no se ve, ¿no? Pero fueron muchos meses pensando cómo hacer algo diferente, cómo traer a la mesa algo que no fuese más de lo mismo. Y bueno, acá estábamos haciendo todo lo posible para que no sea más de lo mismo, para que sea original, para que me represente. Yo soy muy fuerte en las historias. Bueno, más que fuerte en las historias, amo hacer historias. Me apasiona, me divierte. Y bueno, ahora me estoy desconcentrando un poco porque me abren el garaje. ¿Vieron? Cuando llegan a mi casa y abren el garaje y yo estoy grabando algo, es como que el bichito, la desconcentración, me ataca. Y soy un poco volada, tipo, me voy mucho por las ramas. No vivo sola, vivo con mis padres, para los que no saben. Y bueno, uno tiene que vivir en convivencia. Yo amo vivir con ellos y la verdad nos llevamos de 10. Ellos me aguantan a mí y yo los tengo que aguantar a ellos. Pero bueno, creo que estas cositas no se meten mucho en el audio. Pero bueno, volviendo un poquito al título de este capítulo, que es Sagitario Independiente. En todo este proceso de crear este hermoso proyecto de Ni Una Historia Más, me he dado cuenta cuán independiente soy. Y una de las razones por las cuales precisamente quería hacer este episodio es porque soy muy independiente y no me gusta depender de las personas. Entonces este era un factor que me dificultaba mucho poder llevar este proyecto a cabo. Como el sentir que iba a depender de gente porque siempre iba a necesitar de un invitado. Y no quería que eso sucediera. Por eso estoy acá hoy solita charlando con ustedes. Que sea entre vos y yo. Entre vos y yo. Entre nosotros dos. Así tal cual en mis historias. Porque yo reconozco que más allá de que soy actriz y que me encanta estar enfrente de una cámara. A ver, no se los voy a negar. Me apasiona. Me apasiona entretener. Con el tiempo he descubierto. A mí me apasiona entretener. No hacer reír. No es que te quiero hacer reír ni busco el chiste. Es que a mí me apasiona entretener a las personas. Como que tenerte ahí, que te diviertas, sacarte una sonrisa. Porque Sagitario también es muy alegre, ¿vieron? Es un signo muy vital, muy activo, alegre, divertido. Y así me siento yo también. Dependiente, contra, rebelde. Esas son algunas de las cualidades. Me gusta mucho el tema de los signos. Ese es otro tema muy interesante para empezar a hablar y traer acá ni una historia más. Pero bueno, como no quería depender de nadie. De hecho, yo estoy haciendo todo esto sola, chicos. Y reconozco que eso me hace sentir muy contenta y orgullosa de mí misma. Porque le tenía mucho miedo a todo lo técnico. Al micrófono, a las luces, a la cámara, a no tener todo lo que necesitaba. Pero ¿sabes qué? Tenés que mandarte en la vida. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Lo quiero hacer sola. Quiero no tener que pedir ayuda porque ese es otro problemita que tengo, otro conflicto. Me cuesta mucho pedir ayuda. Esto no sé si sea algo sagitariano o algo de Martu en lo personal, pero me es difícil pedir ayuda. No está bien. Y yo acá, que soy un ejemplo a seguir. No, por favor. Nunca me tomen como ejemplo de nada en la vida, ¿ok? Pero no está bien no saber pedir ayuda. Hay que saber pedir ayuda porque es importante. Yo soy muy autocrítica, soy de analizarme un montón, como que me conozco bastante. Y me doy cuenta que me incomoda mucho el pedir ayuda. Mismo no solo pedir ayuda. Pedir un favor me cuesta mucho también. Por ejemplo, el tema de los invitados en este show. El tener que decirle a alguien, así sea un súper amigo cercano, me recontra cuesta. Cuando invité a Saúl, no saben cuánto me costó. O sea, le mandé una nota de voz, rarísimo en mí, porque yo normalmente soy más de escribir que de mandar nota de voz. Le mandé una nota de voz larguísima que después dije, un minuto cuarenta y siete. Pobre chico. Pobre chico que me tiene que escuchar. Escuchame en dos, en velocidad dos, como mínimo. Amor, por favor. Me daba ansiedad. No sé, es como que tengo ese complejo de que siempre siento que molesto. De hecho, a veces no me veo más con mis amigos porque me da vergüenza escribirles tipo, para hacer algo, porque digo, no, seguramente está ocupado, quiere hacer otra cosa. Y eso está muy mal, porque eso es tu mente. Eso simplemente es tu mente jugándote una mala pasada, porque nadie está pensando eso. Es como que la gente se alegra cuando le escribís, cuando los invitas a tu proyecto personal. Pero reconozco que me cuesta. Pero también parte de este proyecto es como enfrentar mis miedos, ¿no? Un día dije, ya está, dejá de darle tanta vuelta al asunto, de buscarle el pelo al huevo y accioná. Porque vieron que a veces por esos miedos nos quedamos un poquito atrás y no llevamos las cosas a cabo. Y también digo, esto es lo que yo quiero hacer. Yo soy independiente y me gusta hacer las cosas como a mi manera, porque sé lo que quiero, sé lo que me gusta. Entonces yo digo, si quisiera que me contrataran en la televisión para tener mi show personal, ¿qué haría? Esto. Ni una historia más. Entonces ahí fue cuando dije, querida, querida Martu, si te podés dar el lujo de hacer lo que se te dé la gana. A tu manera, a tu estilo, que te represente, hacelo, ya está. No importa si no es perfecto, si la luz acá, si el audio, si el micrófono. No importa, eso es lo de menos. Lo que importa es atreverse, ser feliz, expresarnos. Que bueno, en mi caso personal es muy importante expresarme. Es como mi terapia. Esperen que, ay Dios, ya entró un calor, cómo me gusta esto. Ya me empiezo a sentir más cómoda. Porque también reconozco que venía muy acostumbrada al formato de las historias. Como que me grababa y no me intimidaba tanto. Ahora vieron, chicos, ustedes no lo ven. Pero acá estoy llena de luces, tengo el teléfono ahí grabando. Sí, grabo con el teléfono. Porque todavía dije, ¿para qué una cámara? Tampoco vale la pena o es fundamental que inviertas en un equipo súper profesional. Hacelo con lo que tengas en casa. Poco a poco uno va creciendo en la vida. Y eso también me ha ayudado muchísimo. Desde que empecé YouTube lo he hecho con las cosas que tengo. Y poco a poco voy adaptándome. El micrófono sí, como que fue la inversión que le quise hacer a este show. Pero de resto, orgánico. Chicos, acuérdense que estamos en el 2023. Todo lo orgánico funciona. ¿Vieron? Eso está bueno. Que se está yendo como la formalidad. No se podía atar el pelo en vivo. O sea, está quedando registrado. Es así. Lo que sucede en vivo, sucede. Así que me lo dejo suelto. ¿Les gusta si suelto? Bueno, volviendo un poquito a nuestro punto inicial. Es lindo ser una persona independiente y no depender de los demás y tener tus proyectos personales. Sí, y no depender del otro. Creo que es algo positivo. Pero obviamente tiene sus cosas, como todo en la vida. Hoy he tenido un día de locos. Pero un día espectacular. Me siento tan bien cuando estoy trabajando de lo que amo. Hoy me desperté a las 5 de la mañana. Mentira, 5 y cuarto. Soy muy exacta con mis horarios. No me saques esos 15 minutos, Martu, que no fue a las 5 de la mañana. Tampoco te des tanto mérito. Pero no lo sufrí para nada porque me acosté muy temprano. Entonces, hermoso. Tips. Tip, data. Si te querés despertar temprano. Mi amor, te tienes que acostar temprano. Es así. Uno no puede pedirle peras al olmo. Y me desperté así de temprano para meter la caminata con la diosa. Si me siguen en mis historias, saben que la diosa es mi madre. Y bueno, maravilloso. Metimos caminata súper temprano porque yo más tarde tenía unas fotos para una marca de joyas espectacular. Que muy pronto espero que puedan ver todo ese contenido que hicimos. Fue hermoso. Cómo me encanta trabajar de modelo. Siempre digo, quiero trabajar más de modelo. Pero después me acuerdo que mido 1,50. Y normalmente no se te abren muchas puertas con mi altura en el mundo del modelaje. Y me da un poquito de bronca. Porque vieron, hoy nos hacemos tan los inclusivos que a veces me siento un poco discriminada. No, pero tampoco me voy a victimizar. No es así. Capaz que, no sé. No se me ha dado todavía. Pero poco a poco, ahí vamos. Pero bueno, estuve haciendo fotitos. Porque vieron que yo estoy llena de aritos. Llena, llena, llena. Y bueno, me tuve que sacar todo lo mío el día de hoy. Y ahora que volví a casa, para volver a ponerme todo lo que me representa. El sagitario, los ojitos. Los ojitos antimiradas de mala onda. Los llamo yo el rosario. Que lo tengo por amor al arte nada más. Porque no es que soy muy religiosa. Tampoco se dejen engañar. No les voy a mentir. No los voy a cagar a mentiras acá. Ni una historia más. Sagitario también es muy honesto. Muy honesto y sin filtro. Se van a ir dando cuenta a medida que pasan los episodios. ¿Qué es lo otro que tengo? Ah, la M de Martina. Que medio que le voy cambiando el significado hasta M. A veces es de Martina, a veces es de me muero por vos. Así como bien coqueto. Y bueno, cuando me tuve que volver a poner todo esto. Todo esto que tanto me representa. No saben cuánto sufrí. Porque soy tan independiente. Me gusta tan poco depender de los demás. Pero no podía. No me podía poner todas estas cosas que tengo sola. Esta argolla del conch no saben lo difícil que es de poner sola. Entonces bajo, le pido ayuda a Diosa, que es mi madre. Empezando porque no vení la colonia, pobre. Porque vieron que a mí también me va a pasar. No me estoy burlando de vos, adultos. De ustedes. No ve mucho. Le di los lentes. Y encima le da impresión. Vieron que a muchas personas les da impresión el tema de las orejas. Bueno, no me pudo ayudar. Así que dije, vamos a agitar independiente. Dale vos. Bueno, estuve horas. Me quedó la oreja roja, chicos. Me palpitaba. Me palpitaba la oreja. ¿Viste? Cuando te haces tan fuerte que no daba más la oreja. Y ahí fue cuando dije, claro. Soy muy independiente, pero necesito un compañero. Necesito un compañero que al menos me ayude a ponerme las alhajas. Y sí, siempre una mano necesitamos. ¿Dónde está mi amor en estos momentos? Sí, no está muy cerca, pero le mandamos un beso. Bueno, medio que ya me fui al carajo, ¿no? El primer episodio sola y no se me dificultó para nada. Fue así. Fue un poco por las ramas, como yo les llamo. Pero muy Martu, al fin y al cabo. Está bueno abrazar todas las cosas que nos representan, ¿no? Todas nuestras cualidades, buenas o malas. Y trabajarlas, ¿no? Que esos miedos que tenemos, esas cosas que nos tiran para atrás, esas inseguridades. Vieron, al final todos somos humanos. Todos nos equivocamos. Todos vamos al baño. Bueno, a todos nos pasan las mismas cosas. Es atreverse. Es aceptar lo que uno es y no dejar que esas cositas que nos dan miedo, como a mí, estar acá sentada y cambiar un poquito de formato de lo que venía siendo, que ese miedo no sea impedimiento para seguir adelante y hacer cosas nuevas, innovar, ir por nuestros sueños. Bueno, no quiero ser un ser de luz. Vieron que ya es suficiente con el primer episodio que fui un ser de luz. Pero ha sido muy lindo todo esto que está pasando y me encanta encontrarme en este lugar con ustedes todos los domingos a las 8 de la mañana. Che, ¿lo están viendo a las 8 de la mañana? La idea es que quede, ¿viste? Que no sea como las historias que se borra y que lo puedan ver a la hora que ustedes quieran o en el año que ustedes quieran. Imagínate, esto lo puede encontrar alguien en el 2050. Y sí, es así. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Sagitario Independiente se va a relajar un toque porque también les confieso que una vez que arranco algo, soy muy estricta, ¿no? Soy muy... La que entonces me empieza a dar la loquera. Y no puedo parar de trabajar, no puedo parar de adelantar. Porque además que a mí me gusta siempre estar preparada para todo. Soy súper organizada y súper meticulosa y súper psicorrígida. Entonces, cuantos más capítulos pueda grabar y tener listos, es como que mejor me siento. También, para no depender del tiempo, ¿no? Que a veces también es tan incierto. No me gusta hacer las cosas a último momento. ¿A ustedes? Bueno, comentarios, lo que ustedes quieran. Charlen conmigo los comentarios que los voy a estar leyendo porque quiero que este espacio también sea para ustedes, para charlar cosas que les interese, para poner temas sobre la mesa que sean interesantes de debatir. Y ojalá que ustedes también puedan ser parte en muchos episodios. Les mando un beso. Corazones, su Sagitario Independiente les mando un beso. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio de Ni Una Historia Más. Los quiero. Ay, voz de locutora. Guau, cuánto grabé, che. Locura total. Estamos listos.